a voltear la cara para acá, dale te dio miedo despacito despacito ah vale vente, ahora andamos una aventura por acá, siempre buscando la naturaleza como siempre miren, allá está la montaña luego está la carretera y bueno, como les decía y les he explicado en los otros videos el camino para personas con discapacidad aquí en España donde yo ando está pues bonito, porque tú puedes subir con tu silla y bueno, ando paseando el niño su bici te bajaste y miren vamos subiendo un puente ahora claro, esto en nuestros países jamás se pudiera hacer, pero bueno, yo sí aquí sí, andamos en un barrio un cabezal ah mira, un cabezal, ¿te gustan los cabezales? sí mira como una vez tengo yo en un juego ah mira, se parece al tuyo de verdad miren, aquí se ve todo el panorama poco a poco dale poco a poco vamos subiendo a lo alto esto es como para subir a la montaña vaya a pasar para aquí subimos con mi tía para ir a la montaña verdad que sí miren este es para subir a la montaña así que hoy vamos otra vez este camino está bien bonito vamos a llegar a un puente y bueno, para mí fenomenal porque saco al niño a pasear en su bici y también tomo ahí y también tomo ahí el solito que hoy hace un buen día buenísimo la gente aprovecha de andar en su bici aprovecha de andar bueno, la verdad es que yo aquí estoy feliz en ese sentido porque son lugares bien apropiados para una persona con discapacidad y me encanta o sea, me encanta tener contacto con la naturaleza hay mucha naturaleza y ahí está la montaña y vamos a seguir acá miren, vamos a pasar por un puente vaya, pase para allá con cuidado ahí miren, ahí está ahorita vamos rumbo como hacia la montaña claro, yo no voy a poder llegar hasta allá porque ando con el niño y tendría que andar otra persona conmigo porque esta a mí no es más está feo pero miren, aquí vamos allá están los coches ni en sueños pensé yo que podía subir a un puente así aquí porque allá en mi país hay pasarelas pero no hay para no son altas para personas con discapacidad o sea yo lo que les ando mostrando pasa mi amor, pasa les ando mostrando es de que ojalá los demás países pudieran imitar los países nosotros de Centroamérica a estos países de aquí de Europa bueno, de España para que vean miren qué precioso ahí está el puente por ese puente veníamos por ese puente veníamos y ahí está la carretera y ahí está el nombre miren el puente bueno, está en Euskera ajá es para bicicletas pero puente no ciclis ciclis riesgo o sea riesgo de caída o sea que bicicletas no, dicen nosotros aquí andamos con una bici bueno es porque el puente es de madera pero no pasa nada está bien seguro la verdad es que el niño pasó bien y mi silla de ruedas también bueno venite vamos a ir allá sí venite que aquí se puede pasar miren aquí está pavimentado la verdad todo eso solo es ese pedacito del puente que está así pero me encanta hoy amanece un día pero perfecto sin lluvia este es como trigo el que han sembrado acá es trigo miren todo esto es trigo que aquí siembran trigo y miren todo esto es cemento solo el pedacito del puente que pasamos que ese sí es digamos como de madera pero no está ni flojo está bien o sea yo yo la verdad ni cuenta que me di y allá hemos dejado nosotros la carretera miren verdad que sí mi amor sí exactamente hemos llegado a un pueblo que está a un lado de la montaña y bueno la verdad está muy bonito miren tiene uno pues contacto con la naturaleza y este es trigo miren todo este es trigo lo que se ve sembrado ahí y bueno mi niño anda feliz anda ahí en su bici y yo en mi silla pues claro andamos felices aquí disfrutando del panorama disfrutando de la naturaleza del ruido de las aves dejamos la ciudad un poco por un momento para relajarnos por aquí porque eso es lo que uno quiere relajarse miren ahí está la calle que este sí y la carretera que los coches pueden pasar y aquí ya llegamos que este es me imagino que es el acceso para el para el pueblo la verdad que viene muy bien ha hecho un día fenomenal soleado yo ando pero feliz mira te dio calor va vamos a hacer algo espérate hacete para allá ya lo voy a meter en el bolso es que ya le dio calor al niño porque andaba con una su chaqueta porque aquí el clima es tan cambiante que de un momento a otro cambia espérate así lo que se va a hacer que se va a hacer